Despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón Con mentiras y cariñitos, la fui queriendo con mucho amor Despacito, muy despacito, se fue a la llama de mi pasión Y sabiendo que no era buena, leí mi vida sin condición Y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma Ya no sé dónde voy a acabar, porque yo ya no puedo olvidarla Despacito, muy despacito, me dijo cosas que nunca oí Me enseñó lo que tantas veces, con otros labios no comprendí Pero todo, todo se acaba, la dicha grande también se va Y nos deja, no más recuerdos, recuerdos de ella que no vendrán Y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma Ya no sé dónde voy a acabar, porque yo ya no puedo olvidarla